Que has dejado de amarme y no sientes dejarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches Estorbié de tu voz Y la tiendo pregunte ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que me dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza y termina Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches Cuando extrañe en las noches Tu viento Y la tiendo pregunte ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que me dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Etcétera, etcétera, etcétera Esta canción Au Está bonita A mí sí me gusta ¿Qué puedo decir de esta canción? Hay que entender Hay que entender Hay que comprender A las personas Que están en esta situación Sabemos que gracias a Dios Yo nunca he estado en esa situación Ahora sí que nadie se pone el saco Todos dicen No, yo no No, pues tengo El amigo de un vecino Le pasó eso O el vecino de un amigo O algo así Pero digo Sería feo Que a uno le pasara O sea Como que se sentiría muy feo Que por esa situación Es que se supone Que el amor Debería ser Amor espiritual Sobre todo Y además amor físico Como un complemento Muy bonito Digamos Muy disfrutable Pero que la base Fuera el amor espiritual Porque cuando la base Es el amor físico Pues entonces Si pasa esto Falló como amante Y pum vale Vámonos Vete Como diciendo Bácala Ya no te quiero Porque ya no sirves Ya no me sirves Para mis pasiones Que tontería Que feo De veras Que si uno falla En lo espiritual Pues sí Uno sí Sí merece Aunque lo truenen Pero si uno falla En lo físico Pues oye O sea la gente No se encariña Aquí en México La gente sí se encariña O sea He visto gente Muy feita Que sin embargo Son amados Idolatrados Cuidados De todo Llenos Llenos Llenados O como se diga De mimos Y de atenciones Y todo Por ejemplo Si unos Si unos Bueno Les pongo Para que no Si por ejemplo Una pareja Que se casan Jovencitos Claro De chavitos Tienen toda la pila ¿No? O sea Como quise toda la energía Para saciar Todas sus pasiones Y lo que sea ¿No? Sus mutuas pasiones Digamos Pero Conforme va pasando El tiempo Y se van haciendo Un poquito fodongos Se van descuidando O por las ocupaciones El caso es que ya no tienen tiempo De hacer ejercicio O ya no hacen dieta No saben que comer O se Se desahogan Comiendo de más O lo que sea El caso es que llega el momento En el que físicamente Ya no Ya no se gustan Yo creo O uno de los dos Ya no le gusta al otro Porque Ya están bastante Deteriorados O sea También por la edad ¿No? En parte por la edad En parte por las Por las Las malas decisiones O las malas costumbres O los vicios Porque también eso pasa ¿Eh? Cuando se empiezan a dedicar A un vicio Que feo Bueno El caso es que Se deterioran Entonces Que feo sería Y si pasa Que uno de los dos Dice Guácala Ya no quiero con ella Ya mejor prefiero Con otra más Jovencita Que feo Entonces la deja ¿Cómo es posible? Uno dice Pero que no te estás Encariñado Que no la amas O sea Aunque ya no te guste Es decir Aunque tu cuerpo Ya no quiere con su cuerpo Pero tú Si quieres con ella Es decir Tú quieres estar con ella Tú la quieres ayudar Y cuidar Y quieres que le vaya bien Quieres que sea feliz O sea No seas mala onda Digo Ya si te agarras Otra jovencita Para saciar tus instintos O como se llame Bueno Pero además O sea Ya ni modo Como dicen De los males El menor Pero además A ella Sigue la cuidando Y procurando Y acompañándola Y todos Es decir Es del amor De tu vida No seas mala onda Una alumna Una alumna Así me lo dijo Una vez Cuando le pregunté Oye tú ¿Qué preferirías? El amor De tu vida O la mujer De tus sueños O bueno En el caso de ella Mujer El hombre De tus sueños Y dijo Y dijo Y dijo los dos Yo dije Pues sí ¿Verdad? Los dos Es mejor ¿No? Qué chistoso ¿No? Ah pero Sucede también Que a veces Por decidir eso Uno se queda Como dicen Como el perro De los dos huesos O de las dos tortas O de los Como se llame Que a la mera hora Pues se queda Uno sin nada Esperemos que les haya gustado Y yo Servido Y hasta pronto